¡Hola, Mabu! ¡Ay! ¡No, no! ¡No relajes! ¿Ese Samsung, maestro, hay? No, brother, no relajes. Ay, perdón, ¿te ha roto el teléfono? No relajes, brother, ¿qué pasa? Cuidado atrás, galán, cuidado atrás. ¡Ay, galán! ¡Es infeliz, maestro! ¿Cómo es? El corona como que se ha eliminado, ¿no, verdad? Se eliminó el corona. Se eliminó el corona. Gracias a Dios, se ha disminuido. Yo he visto caro, maestro, ¿eh, galán? Se armó la vaina. Brother. ¿Ese teléfono es caro, maestro? ¿Dónde lo compró Nueva York? Sí, mi girl. ¿Cómo es la vaina esta? Puro de ésteres, un hombre libre e independiente. Y ahora haga como hace la superestrella. Señores, ¿qué? Producción, producción también de cándalo show suiza. Una vaina bien. La gran figura del galán. Está viendo galán, brother. Son yo, ¿verdad, brother? ¿Qué original? ¿Usted cómo le está aportando el pasaporte suizo porque usted está de rojo completo? ¿Qué pasó? ¡Anda, al día, no es lo que está este hombre hablando! ¿Ya cuesta un panel? ¿Puedo abrir el auto? Sí, brother. Ah, brother, ok. Ah, eso, cruza. Señores, la gente de Kosovo, señor, atención. Los verdaderos Mercedes. Este es de ellos, dicen ellos. Vamos a ver, señores, yo me voy a abrir este carro. Vamos a ver. Encontré el dueño del carro grabándolo. Ahí está. Son unos tigres de Kosovo. Mata la vaina. Coño, maestro, brother. Espérate, brother. Señores, estamos pasando trabajo para... Señores, tranquilos. Para pagar un parqueo. Para pagar un parqueo porque el galán... No, ¿qué dicen? Ahí en ese culo, poniéndote el mundo el culo ahí. ¿Cómo es galán? ¿Cómo es la cosa? No tienen dos metros de distancia. De distancia. Ni medio metro y cuando quiera, cuando se sienten a hacer su necesidad de evacuar. Se les va a pegar como quiera. ¿Dónde estamos ahora mismo, maestro? Estamos ahora en algún lugar del mundo. No se puede dar muchos detalles porque andan los drones, tú sabes, en ubicación. Buscando gente, maestro. Señores, estamos en el lago de Zurich, Suiza. Y esto parece aquí como tres años atrás cuando no había corona. Aquí hay más gente que el diablo. Se trata de tener su debida distancia, pero por lo que yo veo no. Pero estamos asemejados a los países nórdicos. En Noruega nadie está mirando para nadie, está todo el mundo suelto. En Dinamarca también, en Suecia también. Y aquí, por lo que yo veo, también está igual. El número mío es 000499133. Tengo que ver. Agua ola el lado, maestro. Agua ola, maestro, miren. Se ganó que le parque la jipeta ahorita. Le voy a parquear la guaguita blanca que usted tiene ahí, la chiquita. Si tiene cámara atrás. ¿Cómo? ¿Cómo, Galán? Si tiene cámara. ¿Cómo que se puede ola el lado? Lo voy a enseñar ahora mismo, pero sí. ¿Cómo es la vaina esta? Esto no abre, tan chiquita. Déjame ver. ¡Mmm! ¡Súper, servo! ¡Galán, cuidado atrás, cuidado atrás! ¡Galán, cuidado atrás! ¡Galán! No es infeliz, maestro. ¿Cómo es? No es infeliz. ¡Galán, usted es un hombre libre, independiente! ¡Libre, independiente! ¡Atención, público de Cándalo Show Suiza! ¡Galán, ha puesto todas las cartas sobre la mesa y ha puesto claras las cosas! ¡Que diga lo que es, que diga lo que es! ¡Galán, tú levanta la mano derecha! ¡Puro de ser un hombre libre e independiente! Y ahora haga como hace la superestrella. ¿Cuál es la nacionalidad que usted tiene, maestro? ¡Ay, lo digo chica! ¡Háble de usted! ¡Ay, maestro! Yo lo veo con unos tenis rojos. La fundita de la vaina roja. ¡Alto, dios! ¡Eh! La gorrita roja. La bella Italia. ¿Qué más usted? Sí, donde se mangia la pasta, el pomodoro. Sí, ¿estas cómo falsificar? Déjenme ver. ¡Atención pública! ¡Carrera, brother! ¡Carrera! ¡Hay que depurarla! Bueno, véanla ahí, carrera, mi hermano. ¡Hay que depurar esa gafa! ¡Carrera! ¡El público! ¡Out Italy! ¡Out Italy, brother! Mírenlo ahí, véanlo en la esquina, mírenlo ahí. Para que lo vean mejor. ¡Made in Italy, allá! Sí, pero véanlo ahí en color de oro. ¡En color de oro! ¿Le puedo enseñar los pies tuyos al público? ¡Pero qué pie, brother! Señores, me deben descargar la buena vida que se merece el maestro. La vida que no merecemos. Esta es una parte de la vida que no merecemos. ¿A dónde quién le rompo? Señores, el galán ha demostrado que la vida que no merecemos, estamos aquí en el lago, al parecer el corona... El corona como que se ha eliminado, ¿no es verdad? Se eliminó el corona. Se eliminó el corona. Gracias a Dios, se ha disminuido. Bueno, eso es lo que hay galán allá en verde. ¿Le gusta? Sí, sí. ¡Ay, no! A los galán le gustan chat, atención. Chaticas, tablas. ¿Qué dice? ¡Túmbalo ahí, producción! Dale al rojo arriba. ¡Venga! 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 Mi tío... ¡Venga! 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 La vida. ¡La vida. La vida que nos merecemos? La vida. La vida que nos merecemos? No, no es lo mismo, está bien. Y si, Galvaca. Damele un talonario a él y ponlo en la fila. Ey, yo soy el más duro. ¿Tú no ves que he visto caro? Claro. ¿Tú no ves que he visto caro? Yo he visto caro, maestro. Esa es la vaina. Brother. Estos tenis son caros, maestro. ¿Dónde lo compró en Nueva York? Sí, New York. The Yankee by the Yankee. New York Yankee. Señores, el galán. ¿Qué vamos a hacer con el galán, señores? Un hombre más sinvergüenzo que ese. Están siendo, como todas las mujeres, 24 años. ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay afectivo! ¡Ay! No, no. Mira, no relajes. Mira estos zapatos. ¡Ah, pero frenate del disco! ¡Frené con este! ¡Frené con este! ¡Qué guay, maestro! Señores, el maestro no quiere bañarte en la cuestión. ¡Ay, ese Samsung, maestro! No, brother, no relajes. ¡Ay, pero tú estás roto el teléfono! No relajes, brother. ¿Qué pasa? Apple, brother. Dale, maestro. Dale, galán. Los piecitos, los piecitos, maestro. Los piecitos. Los movimientos, los movimientos, maestro. La cadera. Brother, nosotros somos que lo que con que lo que. Que hace falta una vaina. ¿Tú me entiendes? El plan B, el plan 2 para uno ponerse en que lo que con que lo que. Ahí vamos, ya. Café, YEA. fär quantify la atención El plan B perfilador, que Saturno y Avengers, blocks, salu toutes las propias penales.